¡Suscríbete al canal! Estoy viendo la serie The Last of Us 2 Ya que yo no tengo Play 4, la estoy viendo con él Y jugar al Minecraft No hice nada más, o sea, no hice nada más No grabé, no dite, no hice nada Así que, perdón Vámonos Estamos en el Templo del Destructor La puerta no se mueve, la palanca es inservible A lo mejor solo tenemos que encenderla de algún modo No sé, puede ser ¿Y este golem? Habrá secreto y esas cosas, ¿no? ¡Secretos! Imagino que habrá secretitos y cosas A ver si me cae eso, ¿me quema? Vale, entiendo lo que hay que hacer ya Ok Pararán A ver si hay algo, gente, por aquí Aquí hay agua, pero ¿Secretos? Parece que no Para así, ¿no? ¿Cómo será esto de los templos? ¿Serán calabozos en plan celda? Porque el Steam War era simplemente Picar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y juntos Estos sectarios están chalados, ¿verdad? Bastante Eso es menos destruirlos Entremos y vamos si encontramos más Quiero encontrar a su profeta Él podría saber dónde está Rusty Ojo Vale Buah, pues igual es picar y picar también aquí Son un poco feos los murciélagos esos, ¿eh? Da un poco de miedo Escúchame Dais un poco de miedo, ¿eh? ¡Pum! Por aquí ¡Ay, me caigo! Vale Y Tío, por ahora no he encontrado materiales más valiosos Puedes empujarlos Hacia lo que quieras romper Por lo que estoy viendo Ah Y te cargas a varios a la vez O rompes cosas Eso mola ¡Fuck! ¡Fuck! Me da muy poquita experiencia, ¿eh? Los bichos estos Por no decir casi nada Por cierto, gente Hoy posiblemente juegue al Minecraft en directo, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo Puede que estén en directo jugando a Minecraft Me apetece un montón Estoy últimamente Bastante viciado Desde el Minecraft No es que me pase 20 horas jugando Porque me juego un ratillo Bueno, ayer estuve todo el puto día, en verdad Pero Estoy He descubierto el modo creativo Y me estoy construyendo un castillo ¿Vale? Y me lo estoy pasando muy bien ¿Se puede romper esto? O sea, me entretiene muchísimo el modo creativo Mira el level up Sin demeritar lo que es el Minecraft en sí ¿Sabes? El dragón y todo eso Me gusta muchísimo construir, gente Me lo paso muy bien Ayer estaba con los amigos en... Hablando, ¿no? Por Discord y tal Mi mamá me decía que era un tramposo Oye, pero yo qué sé, tío Yo lo que quiero es disfrutar ¿Sabes? Full chill Construirme mi castillito No tengo intención de nada O sea, no tengo intención de... De rusharme el juego Ni los bosses y todo No sé O sea, lo haré, supongo Pero... Que digo yo que también es válido Pasarme el día construyendo, ¿no? Cositas ¿Qué pensáis? Eh, un profeta Ah, escúchame Que estamos... Esto es una nueva mina Porque hay una... Mira, mira Ah, que es una nueva mina Es una nueva zona Vale, es una nueva zona ¿Cómo, cómo? Una vez hayas encontrado Todos los objetos de una caverna Este que hará... Vale Eh... Pico Bolsa de mamá Armadura de Doom Armadura Doom Grado 3 de presión Mejora tus bombas de presión Para poder lanzarlas más lejos Mejora tu martillo neumático Para que excave de forma más eficiente Así que el martillo Pierda la potencia más lentamente Y lo mantiene funcionando al máximo Por más tiempo después de usarlo Supongo Vamos a dárselo Voy a darle lo de ganar dinero Cuando descarto, ¿vale? Porque últimamente estoy descartando cosas Mira que hay una cueva Que está sin completar Y esta está sin completar también Te voy a tirar ahí abajo Escúchame, ¿y esta cueva? Ah, no se podía ir No me acuerdo por qué Pero no se podía hacer nada En esa cueva Me acuerdo No podíamos hacer nada Por algo que no recuerdo Por algo que no recuerdo No se podía Nos faltaba algo, creo ¡Ey! ¿Cómo entro aquí? ¿Cante? Ahí está Vale, hay un... Vale O sea, yo sabía yo que tendría que haber algún bloque Que se pudiera romper Bueno, aquí habrá minerales nuevos, ¿no? Digo yo ¿Por qué? ¿Pero es bobo, qué? Vale Me olvido mucho usar el... El gancho, gente Me olvido bastante usarlo ¡Ey! Una cueva Cuevica ¿Pero por qué? ¿Por qué tiras la lanza mal? ¿Es bobo o qué? Vamos a la cuevica A ver qué hay ¡Baticueva! ¡No te creo! ¡Baticueva! Para los que no sois de Latinoamérica Así es como se le dicen en Latinoamérica La batcueva, ¿vale? ¡Baticueva! Por eso me ha hecho gracia Que le llamen baticueva ¡Eh! ¿Qué sale de ahí? Ah, un bicho Ah, tengo que usarlo, ¿verdad? Para romper eso Un tuyo Ok, papi He visto un secreto He visto un secreto, locos Así que, por favor Bichos Venid Asquerosos Daís mucho asco, ¿eh? No sé si alguien os lo había dicho Pero daís bastante asco Joder Diente de tiburón Ginsu Tiene un aspecto feroz Pero lo peor es limpiarlo El señor clasificado De todo dentista Vale, pues ya está, creo Creo que ya está A ver Sí, está completada Nice Buena Siento y pico de experiencia Por aquí no sé si habrá algún secreto Estoy sin agua, tío Voy a tener que ir a base Siempre me olvido de romper con orden O sea, soy bastante desordenado A la hora de picar, ¿eh? Como veis Pico aquí Pico allá Pero no tengo Me estoy muriendo, ¿eh? No sigo un orden real Más uno si me mata O si le reviento la cara O si le reviento la cara Es que hago Ven aquí, crack ¿Por qué ataca al revés? Es mongolo O sea, es bobo Vale, no tengo espacio Vámonos para arriba Ahí va ¿What? ¿A qué? Le he dado a un murciélago, ¿no? Venga, bobo Le he dado a un murciélago, creo Cuando tiré el gancho Toma Dinerito fresco Se ganaba más dinero Al otro juego, yo creo Ya, lo que me queda Para abajo, ¿eh? Uff Voy a bajar un montón Me va a ser que intento bajar Más o menos de forma Equánime Genial El bobo Para intentar Explorarlo todo, ¿sabéis? Para que me dejo Me he dejado Arriba Ah, da igual, tío Es que si no No voy a acabar nunca Puma Guau, aquí se gana muchísima experiencia Aquí puedes rushar levels, ¿no? Por lo que veo Y te pones a rushar levels Cabrón Vale, platita Topacio Que rico ¿Habrá algún secreto por aquí? No tiene pinta Oh, espérate un momento Que creo que hay un secreto ahí Pero ya no puedo entrar Ah, no, sí puedo Ah, no Lo parecía, ¿verdad? Uh ¿Estos mecanismos ahora? Por aquí no habrá nada Vale Rico Hostias Estoy mirando a ver si hay secretos, chavales Vale Solo se puede romper desde ahí Este desde aquí Cuidado Cuidado Toma Me encanta Me encanta encontrar secretos Dame mi topacio No ¿Cómo salgo? Ah, vale Buah, creí que me iba a... Que me iba a one-shotear, tú Creí que eso me iba a one-shotear Tío, me ha asustado bastante Otra cueva Let's go ¿Y esto? ¿Es algo aquí? Ah, vale Otra cuevita Vale, no hay nada Eh, hay algo arriba ¿Lo veis, no? No entiendo No entiendo Ah, vale, vale Si piso cualquier botón Se chafa Sí que entiendo Sí que entiendo Ah, wey Sí que lo entiendo Sí que lo entiendo Sí que lo entiendo Vale, soy retrasado ¿Cómo lo hago, tío? Es que no llega, eh ¿Puedo caer aquí? Ah, puedo caer aquí, eh Sin pulsarlo Vale, en serio Fuck Ah, lo he pisado Vale, pues ¿Y de aquí qué hago? ¿Hago así? Vale Ok Tengo que caer en esa puntita de ahí No es fácil, eh Yo os lo digo yo Ahí está I did it, boys ¿Qué son estas calaveras? Un momento Ah Vale No lo he tocado, eh Perdón Ay, perdón Soy retrasado, tíos ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo hago esto? Vale Ok Ok, había que romper esto primero Ahora esto Vale, ok, ok, ok Madre mía Lo que ha costado, eh Si te mantienes lejos del hogar de la lava Las puertas seguirán cerradas Pero tras el mínimo contacto Tendrás que volver a intentarlo ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, Dorothy Si te mantienes lejos del hogar de la lava Las puertas seguirán cerradas Pero tras el mínimo contacto Tendrás que volver a intentarlo No lo he entendido, eh No lo he entendido, my boys Ah, está cerrado Está cerrada la puerta ¿Será que hay que cerrar la primera? A ver Vamos a intentarlo todo a la primera Vale Se jodió Eh, no lo entiendo, eh Bueno Que alguien me lo explique en los comentarios Se va a caer este templo sin terminar ¡Loco! ¿Por qué me tiene que caer encima? Ahora voy, ¿vale? ¡El topacio, chaval! ¡Qué pena! Se ha ido a la puta el topacio Mira, otro Otro de estos ¡Guau! Un golem Otro golem No es el primero No es el primero que encontramos Eh, hay algo aquí arriba Let's go ¿Estamos cerca? Cerca Lo que nos queda todavía ¡Madre! ¡Fuck! Buenas, herir Otro templo Disparadores de lava Me he dejado arriba Una cosa No, me da igual Habrá algo aquí arriba ¿Qué hora por aquí, gente? Para la derecha que hay ¡Ay! 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 Joder ¿Por qué ha costado Encontrar esto, tú? Me da, me da, me da, me da Vale, me da Qué guapo este templo, ¿no? Tío, lo estaba ¡Joder! Lo estaba haciendo perfecto Lo estaba haciendo perfecto, tío Vale, un momento Que arriba puede haber algo, ¿eh? ¡Ja, ja! Hostia, pero aquí me mato, ¿eh? Me muero aquí O no Fósil La presencia eléctrica de Pectron Ha tenido un impacto inesperado En las criaturas vivas Y fósiles de las profundidades La paleontología se siente en los huesos ¿No les parece que estas bromas Son prehistéricas? ¡Prehistéricas! ¡Ja, ja! ¿Lo hemos completado? Completada, bien Vale, pues espera un momento Vamos a ir al Fuck you Me muero Oh, menos mal que hay uno de estos aquí Qué bueno, tío Oye, me gusta mucho esta zona Está muy bien hecha, ¿eh? Logra es bloqueado Lo que mueve el mundo A ver qué es, gente Eh, vende recursos por valor de 2.500 Vale Mapa del acaparador 21 artefactos me pide ahora A ver qué es el mapa del acaparador El mapa del merodeador Muestra todos los minerales en el minimapa Bueno No es gran cosa, pero ¿Qué es esto? Vale, me lo voy a poner Tú, me he dejado algo ahí arriba, ¿eh? Un secreto, parece ¡Gente! Espera un momento Igual es mejor Subir al de arriba Y bajar Creo que me ha dado un secreto, ¿eh? No sé si lo veis vosotros, pero yo sí Vaya hostia, chaval Por aquí, ¿lo veis? Tiene pinta que me he dejado algo por ahí Pero bueno, ¿cómo se llega? Es la pregunta Ah, vale Bueno, no es un secreto Son minerales Ah, plata Bueno Mejor asegurarse, ¿sabéis? De que no te dejas algo ahí muy valioso o algo Quita Ok Soy inquio Nuevo material Bueno, mineral Thank you ¡Ay, Dios mío! Ah, pero no me muero Un momento Craig, claro Haba te guanchoteaba Pero no Claro, como eres un robot Tiene sentido Venga, bobo Ok O sea, la lava no me mata Pero el fuego me hace daño Muy raro No hay espacio en el... ¡Ey, ey, ey! Crack Eres un genio Pues igual debería... Quita, coño Igual debería... ¡Uy, va! Igual debería irme, vender y volver Creo que debería irme Mierda, puta Me he caído Gente Me voy Va a ser lo mejor, ¿vale? Para dejarnos tantas cosas Joder con los gotellitos de lava estos, chaval Vámonos Vamos a vender todo esto Joder Me he sacado un montón de minerales en 3 segundos Bonificación del 35% Ah, tengo un montón de pasta Me puedo mejorar el pico El gancho no se puede mejorar Y tampoco tiene mejora el gancho Pero puedo mejorar el martillo Es cada vez más eficiente Desbloquean granajes de modificadores Estela de chorro Nah, es el pico Ya lo usaré Probabilidad de que aparezca un orbe de salud adicional Cuando derrotas enemigos con tu pica Eso es bueno, ¿eh? Eso es bastante bueno Voy a quitarle esto, que es una mierda Va, ¿qué tal esta mierda? ¿Eh? ¿Hay un camino ahí? ¿Hacia abajo? ¿Hay un camino ahí, gente? Ah, vale Pero aquí hay que ir Vale, vale Desde abajo Un topacio Guarro Ella baila sola Todo le da igual No sigue en moda Temazo, ¿eh? Ah, no puedo darle a eso Por aquí nada Por abajo nada, ¿eh? Porque quizá hay un acceso al secreto ese Por alguna parte Por aquí, por ejemplo Eh Templo Eh, ¿qué haces? Mogola A ver Joder Eh, hay algo aquí arriba Como loco Espérate Uh, papi Qué bueno Soy para los secretos, ¿eh? Es una locura, tío Vale Sokio No sé cuánto ¡Espale! 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 Jajaja Jajaja Eh Como mola Como se han currado este juego, ¿eh? En tema puzles Calabozos Todas estas cosas Se lo han currado Se lo han currado, gente Se lo han currado, ¿eh? Se lo han currado, yo creo Completado, además Nice Ahí va Mira, hay un secreto ahí Un artefacto, gente Pero, ¿cómo subo? Buena Transporte desbloqueado Altar del golem ¿Y ahí cómo se llega? Ariel Cago en la puta Gente Ahí cómo Uh, ¿cómo se llega ahí? Dios, vaya hostia Bueno, igual es por aquí Me estoy complicando la vida Otro golem Vale, por aquí, ¿no? ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo? Me muero Vale Yo creo que es así, ¿eh? Soy Jesucristo en este videojuego Piedra extraña Parece un Ductrio, ¿no? Ductrio se llamaba Tiene una forma interesante Que te hará pensar en nébulas En implosión O en un coro cantando Cuando desafines Esa es la culpa de las estrellas Se llama Ductrio El Pokémon este Que eran tres cabezas del suelo Espera, gente Vamos para arriba primero, ¿eh? Está muy guapa esta mina Porque es distinta, ¿vale? No solo picar, picar, picar Sino que tiene fases así Zonas De puzles y tal Mola bastante Me gusta mucho la zona, ¿eh? ¿Era aquí? Al tratar del golem, sí, ¿no? Vale, a la izquierda hay un golem No estoy muy lejos ya, ¿eh? Pero no creo que avancen mucho más Porque es hora de comer, gente Tengo mucha hambre Vale, aquí tenemos un templo Podría rushar el camino para abajo, ¿eh? Pero bueno Ondonada de la parca Vale, hombrecito, papá Vale, habrá que activar las palancas Una por una ¿Qué ha sido eso? ¿Qué haces ese bicho? No me gustas, ¿eh? No me gustas nada Vale, mongolo Estás muerto ¡Ey! Acabo de ver un secreto Toma Lista de tareas de una secta Encontrar la divinidad de la destrucción Hecho Explicar el cronograma El cronograma de la secta Hecho Reemplazar a los miembros del comité Vaporizados Hecho Escuchar las exigencias de la divinidad Hecho Decapitar la estatua vieja Hecho Comprar leche Interrogación Eso es un meme, ¿no? Lo de comprar leche Comenzar para la nación Hecho Prepararse para el fin del mundo En curso Y solo podía ir el rugir de los truenos Buah, estoy consiguiendo casi todos los secretos en el juego No son muy complicados de encontrar, ¿eh? Si estás un poco atento, los encuentras Y eso me gusta Buenas, querido Vale, ahí no puedo subir O sí que puedo Ah, sí que puedo, sí que puedo Ah, se activan con fuego, ¿eh? ¡Coño! ¡Qué miedo! ¡Hostias! ¿Me darán alguna habilidad para tirar fuego y activar los golems? No creo, ¿no? Es muy grande este templo, ¿hola? Joder Otra barca Dos barcas ¡Vente! ¡Corro! ¿Cómo hago aquí? Ah, vale, entiendo Ahora ¡Cómo mola! ¡Salvo, crack! No hay nada arriba, ¿no? Va, no sé si hay algún secreto por arriba, chavales Ese se va a caer, supongo, ¿no? ¡Toma! ¡Pabilao! Y a este lo matan también ¡Toma! Todo esto pongo engranaje De verdad Yo pensé que me iban a dar por lo menos una habilidad Nah Pensé que me iban a dar por lo menos una habilidad Qué guapo está este templo Me gusta ¿Lo hemos completado? Lo hemos completado Vale, pues Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Voy a ir al pueblo Y en el próximo episodio continuamos Casi 40 minutos, tío Me lo he pasado muy bien Hemos explorado un montón Pero es domingo Tengo muchísima hambre Es el almuerzo Tengo que pedir comida Porque no hay nada en casa Y poquito más Espero que os haya gustado Decídmelo del primer templo, ¿vale? Que me dejáis medio rayado Lo de la puerta, la lava No sé qué mierda Nos vemos, chao Que me dejáis medio rayado Tengo quienfind CHIPPS Que me dejáis medio rayado Queremos que me dejáis medio rayado Claro que eso füro